hola bienvenidos a un nuevo vídeo hemos llegado a newport hemos tenido un problemilla con el coche luego lo enseño nos han cambiado nuestro toyota ras 4 del resto del viaje si habéis visto los vídeos anteriores veréis qué coche teníamos antes de alquiler y hemos nos han cambiado por un otro más grande un toyota runner ford creo que es la el modelo ahora lo enseño nos han cambiado nuestro proyecto a las 4 por este pedazo de toyota date la vuelta madre mía qué cambio no pero en fin que hemos cambiado un coche mono volumen por una pedazo de tanque pero bueno vamos a ver si comemos que se nos ha hecho tarde y lo primero que vamos a hacer es comer luego veremos el pueblo y luego lo enseñamos este va a ser nuestro sitio para almorzar aquí en newport que se nos ha hecho tarde como decía antes así que vamos a empezar nuestra ruta por aquí este es el puerto de newport justo detrás mía está al goad island hoy aquí queremos ver varios puntos entre ellos la ocean drive que nos han dicho que es muy interesante y otro punto que veremos luego por la tarde noche será mystic que es donde tenemos nuestro alojamiento pero ahora mismo vamos a comer que estamos esperando nuestro pedido ahora lo enseñamos ya tenemos aquí nuestro pedido todos los del ron que hemos pedido los pequeños calamares y un fish and sheep ahora pongo el precio que tal está pues langosta pura y dura pura y dura fresca fresca perdón este es el pequeño no el tejido que está justo en el puerto pesquero no se ve aquí pero detrás hay un señor limpiando langostas como si no hubiera un mañana bueno para que son frescas tres onzas y tenemos otra que más grande que es la de seis que vale 32 dólares bueno que vamos a comer chao bueno ya hemos terminado nuestra comida todo muy rico el bocata de langosta o el lobster roll como aquí que se llama pues eso un bocadillo con langosta dentro nosotros hemos pedido el pequeño que es el que vale 20 dólares pero si tenéis mucha hambre yo que vosotros me pedía el grande lo primero que vamos a hacer es recorrer la zona comercial en longworth mall y después vamos a ver la iglesia el city hall y unas cuantas cosillas más aquí en mitad del mall tenéis el punto de información turística aquí justo detrás mía al final del mall tenéis el museo de historia esta es la plaza washington donde se encuentra el ayuntamiento a mi derecha tenemos el cine de newport aquí a la izquierda en el washington square tenemos el parque de eisenhower y justo enfrente mía tenemos los juzgados estamos en la calle touro justo enfrente mía tenemos la sinagoga y vamos a seguir caminando por esta calle porque vamos buscando el city sponsor deciros que newport pertenece a rodajland por si no lo sabéis que es el estado más pequeño del país la calle por donde vamos ahora es la clark street ahora pongo aquí una infografía que hay en la misma calle y aquí se pueden ver unas cinco casas coloniales de una arquitectura de influencia religiosa y son muy bonitas la calle también está muy bien adornada muy limpia así que es recomendable pasear por aquí estamos ya en la avenida del vio vamos a hacer un trocito andando y luego intentaremos hacer el resto en corte porque es una avenida bastante grande llena de mansiones preciosas aparte de mansiones también podemos encontrar aquí la biblioteca que tenemos aquí a la izquierda y casa estilo tudon como la que tenemos allí enfrente mira que tiene la de casita de esas niñas casas muy bonitas a mi izquierda tenemos el tauro park y aquí de tras mía esta preciosa mansión es la antigua careña naval y ahora creemos que tiene un restaurante dentro ya estamos llegando a la iglesia de san mary donde se casó john fitgerald kennedy 1953 y es muy chula muy chula vamos a ver si podemos entrar por dentro la iglesia de san mary se fundó en 1828 y está cerrada cal y canto porque son las cuatro y media de la tarde así que no la vamos a poder ver por dentro qué vamos a hacer perpendicular a la iglesia de san mary está la team street que es otra calle comercial igual que el mall y justo aquí a mi izquierda tenemos el museo de las marineros que está en un edificio que parece un castillo vamos a recorrerla y a ver si nos picamos en alguna tienda para sofocar el calor que estamos pasando no hemos pasado por hecha la de día a tomarnos una y uno helado ojo que cobran aparte el cono del helado es que no hemos dado cuenta al pagar estamos buscando los muelles de bowen y banister world pero no hemos equivocado y hemos terminado en este súper residencial tan bonito que hay aquí al lado de la marina como es si podemos salir de aquí que no hemos liado un poco con el mapa nos acabamos de dar cuenta de que es que claro esta marina pequeñita es del residencial o sea que es que tienen su propia marina los de esta residencia madre mía qué nivel mi próximo coche aquí todo es a lo grande voy a necesitar una escalerilla para subirme madre mía madre mía qué barbaridad es enorme a medida de los barcos y de las casas que hay aquí pues todo es igual los coches pero es que espérate mamá coge el móvil mamá coge el móvil qué fuerte pero está grabando sí jolina es Marta es casi de mi altura la parte de delante qué barbaridad qué grande qué chula lo que tiene que gastar acabamos de descubrir este barcillo que hay aquí que tiene esta silla así orientada porque mira hacia la magnífica puesta de sol que se puede ver desde aquí la verdad es que es chulísima toda la marina merece mucho la pena darse un paseillo por ella definitivamente Newport merece una visita aquí en vez de vender casa venden barcos pero también definitivamente no nos vamos a mudar a Newport por el alto nivel que tiene la peña que vive aquí y aquí siguen vendiendo más barcos este barcucho pequeño setecientos y pico mil euros que barbaridad bueno aquí las casas son a lo grande vamos a acercar por el coche que no tenemos en el parking pero no he dicho que lo hemos sacado del primer parking porque el primer parking eran dos dólares la media hora y lo hemos pasado a un parking que hay junto a la marina enfrente de la marina que cuesta la mitad así que vamos a poner porque queremos hacer todo Bellevue Avenue la queremos hacer y luego queremos hacer el Ocean Drive lo vamos a hacer con el coche qué nivelazo hay aquí nos vamos a ir de la ciudad pues porque no nos hemos traído el yate y nos han dicho que sin yate aquí no se puede uno alojar así que vamos a por el coche que vaya envidia que nos ha dado de este sitio esta es la marina donde tenemos el coche aparcado aquí en el parking el que os comentaba antes este es nuestro nuevo coche el que nos han cambiado esta mañana y nos vamos a hacer la avenida Bellevue y el Ocean Drive hemos dejado el coche aquí un momentillo aparcado porque esta mansión la que queremos ver que es la de The Breakers que es muy famosa hemos recorrido todo Bellevue Avenue pero no se ven bien las casas porque tiene unas vallas muy altas jardines muy altos entonces si queréis ver bien esas casas las mansiones los ellos que vayáis andando y que os no haya las ventas porque en el coche no se ha podido apenas grabar nada justo aquí a mi izquierda empieza el Cliff Walk que es un sendero que os recomiendo que hagáis si tenéis tiempo nosotros no lo vamos a hacer porque queremos hacer el Ocean Drive que lo vamos a hacer en el coche y ahora vamos a pasar a la mansión a ver si podemos hacer una foto allí las vistas desde aquí son espectaculares seguro que el Cliff Walk que nos lo han recomendado que lo hagamos tiene que ser espectacular ahora vamos a hacer una panorámica a ver si lo podemos grabar desde aquí arriba y esa es la mansión aquí la tenéis espectacular es espectacular qué pena no poder hacer el Cliff Walk completo porque no tenemos tiempo pero ahí se ve un poquito por donde iría el sendero nosotros vamos a hacer los Sun Drive que es parecido pero vamos a ir en coche y la mansión es un espectáculo es espectacular impresionante pues así son casi todos y aquí a pie de acantilado tenemos la Universidad Salve Regina que está allá al fondo vamos a intentar con el coche hacer una pasadilla a ver si podemos grabarla por la parte de delante pero el campus es espectacular acorde con todo Newport acabamos de llegar a esta espectacular playa la playa de East Town este es nuestro penúltimo punto de hoy de nuestra visita a Newport y ahora vamos a hacer el Ocean Drive para ver la puesta de sol este es el parking de la playa y justo a mi espalda hay una pequeña laguna es el pond de East Town también luego voy a poner un mapilla para orientaros un poco en la geografía de la zona y a la puesta de sol también entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí dejamos el video. Esperemos que os guste y nos vemos en siguientes videos. Esta noche vamos a dormir en Mystic. Y vamos a ver si nos da tiempo a comer en Mystic Pizza. Vamos corriendo. ¡Hemos llegado a Mystic Pizza! Ya estamos en nuestro destino final, en Mystic. De hecho, estamos en Mystic Pizza, donde vamos a cenar. Newport nos ha encantado. Es verdad que haría falta, consideramos, que un día para verlo completo. Un día espeso. Un día espesillo. Porque el Cliff Walls nos hubiese gustado mucho hacerlo. Pero la verdad es que el Ocean Drive es espectacular esa carretera. Nos ha faltado un poquito de luz para verlo un poquito mejor. Y tener muchísimo más tiempo para poder ver casa por casa todas las casas que hay que ver. Pero en general lo hemos visto todo. Hemos cumplido nuestro objetivo. Y mañana pasaremos el día aquí en Mystic. Así que... ¡Hasta mañana! Sí, sí. Alojamiento en Mystic. Este es de los guays. De los que nos molan a nosotros, ¿sí? ¡Qué guays!